Chiquillos, volví Que bruto Cuanto tiempo tenía que No traía esta Basofía Tenía como 5 años Sin esta Basofía Perdón Porque esta Basofía Es una Basofía Basofiosa Ay Pues si, como estarán bien Ay Me ahogo Como estarán viendo Otra vez Hemos vuelto Al Minecraft De nuevo Y pues Este skin Lo agarraron otros Porque se ve que al alzar mi cuello Es otro color Y ya Y pues Como estarán Como estarán viendo A ver Esto que ya me está tratando Ok Como estarán viendo que ya pues No voy a iniciar una serie Porque Como sabrán que inicia una serie Que al último nunca la acabé Voy a mejor No voy a iniciar nada Solo enseñaré Partes de mis mundos Vival o no sé si llamarlo así Como estarán Y como estarán viendo Pues tiene apenas Que empecé Apenas ayer que lo descargué Ya llevo todo esto Ahí verán cual es mi vicio Y pues Espérate Y pues eso A ver Nada más algo de aquí Como estarán viendo ya Encontré mi caballito Mi caballito muy pendejito Es muy pendejito Y mis cultivos Muy pequeños Me parece que Zanahorias Están saliendo las zanahorias Mi Mi house Mi culera Mi cama blanca Porque nada más Encontraba ovejas de color De Ovejas blancas Y Este es Este es el lugar En donde estoy Una montañita muy bonita Y Y todo esto Por cierto Tú lo saqué en supervivencia No crean que Me puse en creativo Y no sé qué Y pues Eso Y así Algunos que viven aquí cerca Lo quisieran descargar o algo Para Ir algún día A un lugar Donde haya internet O Si yo digo que si Y jugar entre los dos O no sé En el mundo Y Y Y Morirnos Poniendo esto A ver Nada quedó con mi casa Ay Puta madre Ah también Se me olvidó enseñar esto Y aquí Puse mi caminito Con la puerta Que no puedo subir esta puerta Que no puedo subir esta puerta Chino de tu madre Listo Ahí está Y Y esta puerta Llega aquí arribita Donde hay una ventanita Sin ventana Esa es mi ventana Esa es mi ventana Sin ventana Y al subir hasta acá arriba Llegaré a donde está Mi caballito Una escalera Listo Y Dije que Llegaran Para jugar O Morir Y para morir Más fácil Poner esto Y esto Y Esa es mi sencilla Esas mamadas A ver ¿Cómo fue esto? Bone Y pues A ver, espérense Va a haber un pequeño corto Porque creo que hablan en la casa Así que Ahorita vuelvo Esperen Chiquillos Que creen que al último hablaron y se fueron Estas son jaladas Pero jaladonas Dormir, abrir chat Poner Pene Enviar Y listo Estas son jaladas Creo que este video Va a ser muy corto Este video va a ser Muy, 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 muy Muy, 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 muy Muy, 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 muy Muy, 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 muy Corto Así que Pues Si quieren que haga videos De esto Si quieren que haga videos De este juego Que si les está gustando Pues Díganme en los comentarios Y Apoyen el video Bien chingón O video caca Y pues eso Si quieren que siga jugando Pues Apoyenlo muy bien Y pues creo que eso va a ser todo este video Espero que les guste Y si hablo muy bajito Es que hay gente en mi casa Y no quiero hacer bulla Bulla Cállate pendeja A ver si Cállate Y pues eso Espero que les guste otra vez Y nos vemos Hasta la próxima Chao Te lo regalo Ay No lo pude aventar A ver si Te lo regalo Ten Adiós No lo pude aventar